saludos y bienvenidos a investi donde estamos celebrando nuestro cumpleaños número 2 oficialmente ayer sábado 27 de julio y curiosamente llegamos a los 2700 en esta gran comunidad de investi donde nos ayudamos mutuamente como siempre les habla joy ortiz y vamos a ver qué sucedió en la bolsa de valores para la semana del 22 al 26 de julio y qué va a pasar en esta semana entrante antes de comenzar no olvides las marcas de tiempo parecidas a esta en la descripción abajo recuerda que esto no es consejo financiero estos vídeos son con fines de educación y entretenimiento y puedes utilizarlo como el inicio de tu investigación más a fondo de estas empresas en la descripción abajo puedes encontrar todos los enlaces de nuestros patrocinadores robin hood para que inviertas en la bolsa de valores y fundrais para que inviertas en bienes raíces digitales todos los lunes te brindamos el mejor plan dividendos de investi para que tengas a la mano las empresas que te pagan ingresos pasivos por medio de dividendos y estamos disponibles totalmente gratis en las plataformas de instagram facebook pinterest y x o twitter al igual que por aquí nuestro canal de youtube todas bajo el arroba investi 1985 ayudamos con el algoritmo de youtube dándole me gusta compartir y activar la campanita ahora miren esta belleza que nos espera con los reportes financieros traído a ustedes por en es whispers comenzando con mcdonald's y rey rambos worldtower tofi amd paypal microsoft pizzer starbucks pinterest boeing meta kraft hines altria mastercard amazon apple intel coinbase draftkins roku exxon chevron y muchos otros espera mucha volatilidad de estas empresas con alzas y caídas grandes en precio bitcoin tuvo otra semana positiva y se mantiene entre la resistencia de los 70 y 72 mil dólares y soporte entre 55 y 60 mil dólares en promedio sus fs alzaron 0.77 por ciento por la semana excepto como ya sabemos piti el cual es contrario a lo que haga el precio de bitcoin comenzamos con ver aison communications símbolo vz los cuales retrocedieron un poco esta semana con una baja de 3 puntos 68 por ciento luego que sorprendieran por la mínima de 0.08 por ciento en sus beneficios por acción pero se quedaron súper cortos en las ganancias por unos 248 millones lo bueno es que el soporte de la sma 200 cerca de los 38 dólares la está aguantando y manteniendo a flote por el momento si pierde ese soporte puede cotizar en los 34 dólares para septiembre su resistencia se mantiene en los 43 dólares ver aison paga un dividendo de 2 dólares y 66 centavos por acción para un rendimiento de 6.64 por ciento y tiene ganancias por el año de 6.34 por ciento compañía 3 m símbolo m m m tuvo un gran viernes con una alza de casi 23 por ciento luego que sorprendieran en sus reportes financieros con un 14 por ciento en su beneficio por acción y 2.8 por ciento en sus ingresos esto lo llevó a máximos por el año pero no históricos donde la espera resistencia en los 140 dólares y luego los 160 dólares su soporte se mantiene en los 80 dólares 3 m paga un dividendo de 5 dólares y 21 centavos por acción para un rendimiento de 4.10 por ciento y tiene ganancias por el año de 39.13 por ciento tesla inc símbolo t sla no pudo sobrepasar la resistencia de los 260 dólares que habíamos mencionado y su reporte financiero no fue el mejor demostrando que se quedó corto de las expectativas por unos 9 centavos esto hizo que tesla cayera un 8 por ciento por la semana así que volveremos a ver a tesla en los 200 dólares en la próxima semana tesla no paga dividendos y tiene pérdidas por el año de negativo 11.54 por ciento visa inc símbolo v tiene de caída desde marzo su reporte financiero demostró quedarse corto en los ingresos por unos 18 millones de lo esperado lo cual no ayudó mucho cotizando por debajo de todas las líneas tiene mucha presión a la baja y podemos ver a visa cotizando cerca de 240 dólares en las próximas semanas visa paga un dividendo de 2 dólares y un centavo por acción a un rendimiento de 0.77 por ciento y tiene una leve pérdida por el año de negativo 0.34 por ciento coca cola símbolo ko alcanzó nuevos máximos por el año y se mantiene firme en esta alza lenta pero segura y fue respaldada por sus reportes financieros los cuales sorprendieron positivamente el martes tan pronto como esta semana podemos ver a coca cola en máximos históricos cuando sobrepase los 67 dólares y 20 centavos los cuales fueron alcanzados en el 2022 coca cola paga un dividendo de 1 dólar y 89 centavos por acción para un rendimiento de 2.82 por ciento y tiene ganancias de 13.78 por ciento por el año texas instruments símbolo txn y una de mis favoritas en cartera se mantiene muy cerca de máximos por el año cuando logre sobrepasar los 210 dólares tu reporte financiero fue positivo pero no lo suficiente para mover la balanza entre los bulls y los bears esperemos a ver qué pasa en las próximas semanas su resistencia son los 210 dólares y sus soportes son los 192 dólares texas instruments paga un dividendo de 5 dólares y 14 centavos por acción para un rendimiento de 2.54 por ciento y tiene ganancias por el año de 18.50 por ciento alfabet inc símbolo g o o g l y mejor conocido como google cayó 6 por ciento esta semana cuando sus reportes financieros fueron levemente positivos pero no era lo que los inversionistas esperaban esta caída del miércoles demuestra que hay fuerza a la baja lo cual puede que su soporte de los 160 dólares no se aguante y pueda caer hasta los 150 dólares su resistencia se mantiene en los 190 dólares google paga un dividendo de 20 centavos por acción con un rendimiento de 0.12 por ciento y tiene ganancias por el año de 19.55 por ciento texas roadhouse símbolo txrh y donde te puedes comer las mejores costillas barbecue reportó leve ganancias el viernes las cuales inicialmente tuvo un brinco a la alza pero no pudo sobrepasar la resistencia de los 175 dólares por el momento se encuentra bien apretado con su resistencia de los 175 dólares y un soporte en los 162 dólares texas roadhouse paga un dividendo de 2 dólares y 32 centavos por acción con rendimiento de 1.37 por ciento y tiene ganancias por el año de 38.57 por ciento por motor símbolo f fue destrozado esta semana con una caída de casi 20 por ciento cuando se quedaron súper cortos en los beneficios por acción por unos 21 centavos esperamos ver a ford cotizar tan bajo como los 10 dólares en las próximas semanas por paga un dividendo de 45 centavos por acción para un rendimiento de 4.02 por ciento y tiene pérdidas por el año de negativo 6.87 por ciento un total de 84 empresas lucieron el apoyo del mercado alcanzando máximos por el año y algunas de ellas históricos tales como america bancorps cases general stores volgate palmolive dosis properties evercore glacier bancorps carmin hni corp que vi home lazard 3m o republic international sherwin williams termo fisher scientific trinity industries unilever ver alto corp y western alliance bancorps entre muchas otras el s&p 500 retrocedió 0.83 por ciento por segunda semana consecutiva mantiene su resistencia en los 565 dólares y su soporte en los 520 dólares haga un dividendo de 6 dólares y 84 centavos por acción para un rendimiento de 1.26 por ciento y nos brinda ganancias por el año de 14.54 por ciento el dow jones mantuvo otra semana positiva con una leve alza de 0.75 por ciento mantiene su resistencia de los 413 dólares y su soporte más fuerte se encuentra en los 380 dólares haga un dividendo de 6 dólares y 78 centavos por acción para un rendimiento de 1.67 por ciento y tiene ganancias por el año de 7.72 por ciento el grosor 2000 el sol 3.40 por ciento por la semana y juguetea con máximos por el año al igual que históricos sobre los 226 dólares soporte son los 210 dólares haga un dividendo de 2 dólares y 65 centavos por acción para un rendimiento de 1.18 por ciento y nos ofrece ganancias por el año de 11.71 por ciento el nasdaq es el índice más débil al momento con otra caída de 2.58 por ciento por la semana tiene un pequeño soporte en los 440 dólares y luego otro en los 420 dólares haga un dividendo de 2 dólares y 68 centavos por acción para un rendimiento de 0.58 por ciento y tiene ganancias por el año de 13.05 por ciento todo por hoy recuerda que mañana y todos los lunes te esperamos con el mejor plan dividendos de investi como decimos en investi invierte en ti los veo mañana hasta entonces corte se bonito